Hola, queridos amigos. Nos complace volver a saludarles de nuevo. Y hoy vamos a conversar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Y Shanna. Digámoslo así, sin embargo, ¿qué influencia han causado las civilizaciones extraterrestres en la población humana? Bueno, si se mira desde la perspectiva de la ciencia ficción y de muchas otras cosas, ¿cómo explicar de otra manera qué vamos a decir la verdad ahora? De alguna manera, ya sabes, como si fuera desde la posición de la ciencia ficción. Sí, fantasiemos. Sí, fantasiemos juntos, ¿sí? Bueno, basado en la fantasía y todo lo demás, entonces es una gran influencia. Y hoy en día esta influencia se sigue extendiendo. A pesar de que durante más de 24.000 años, digamos, su influencia no nos ha afectado directamente. Estamos hablando de aquellos que realmente tuvieron una influencia real. En la transmisión anterior mencionamos a los aprecianos. Sí, tomemos solo a ellos. ¿Qué legado dejaron y qué impacto tuvieron? Bueno, digamos así, hace más de 25.000 años. Sí. Como sabemos, ellos... Los apexianos trajeron la religión a este mundo. Ya ven. Sí, y no solo lo trajeron. ¿Por qué lo hicieron? Porque se hizo para que, de forma masiva, la gente simplemente prestara atención a sus imágenes. Se elevaron al rango de dioses para que la gente les rezara. ¿Y pedir qué? Cosas terrenales, materiales. Pedían riqueza, salud. Las cosas que podemos ver en los templos hasta ahora, sí, lo que la gente pide. Son los ecos. Sí. Ecos, sí. Porque la gente no pide la salvación de sus almas, porque no pide de su propia salvación, de su propia personalidad. Se apoyan solo en el mundo material, en los ecos de ese conocimiento que los apexianos trajeron hace 25.000 años. Y está claro que utilizaron esta herramienta para robar a la gente y engañarla, pero no para llevarla a Dios. ¿Cómo podrían llevar a la gente a Dios siendo criaturas sin alma? No tienen alma. Sí. Digamos que el paraíso no es un zoológico, y así no hay lugar para los animales, ni siquiera para los muy inteligentes. Y todo es lo que... Por supuesto, en una manada de leones, veamos un grupo de monos. Todo está en su sitio. Forman una comunidad, una comunidad muy unida y densa. Está el líder, están los allegados y está el resto. Por eso los apexianos lo tienen exactamente así. ¿Y nosotros no lo tenemos así? Bueno, la gente está muy fragmentada, pero así es como nos hicieron. Hubo un tiempo en que, al contrario, estábamos unidos. De nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos el alma, no solo el espíritu. Por eso tenemos una atracción natural. Y todos entendemos y sabemos que tenemos que ser una sola familia. Y lo que proviene de la conciencia, mente, lo que nos separa, las peleas, las rencillas, nuestro egoísmo, esto no es correcto. Y todos lo dicen, todos lo saben. Pero, por desgracia, no va más allá de ello. Por eso se necesitan condiciones. Todo depende de las condiciones. ¿Verdad? De nuevo, las condiciones. Después de la destrucción de la Atlántida, este sacerdocio y los portadores de ese código apexiano, digamos, fueron obligados a existir 6.000 años separados. Esos formaron esta agarta con los mayores conocimientos y misterios, pues es realmente cierto. Hasta hoy esconden muchos secretos y muchísimos conocimientos. Tierra hueca, todas estas tecnologías. Bueno, la tierra hueca es una leyenda. Pero si miramos la verdad, ¿qué vemos? Veremos enormes cuevas, ciudades enteras bajo el suelo, donde han existido durante todo este tiempo. ¿Y que la gente no sabe de esto? Lo saben. Lo siento. Todos los continentes están incluso conectados por estas cuevas entre sí. Todos los continentes. ¿No es así? Así es. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo ha oído hablar de Agarta. Todo el mundo ha oído hablar de que había gente bajo tierra viviendo. Ese conocimiento permanece y hay muchas evidencias de allí. Porque son cuevas hechas artificialmente. Bueno, por supuesto que las hay naturales, pero la mayoría son artificiales. ¿Quién podía crearlas en tales cantidades y cuánto tiempo se necesitaba? Una vez más, tendría que ser una civilización tecnológicamente avanzada. Y es lo que demostraron. ¿Y sus descendientes son los portadores del conocimiento sobre estas tecnologías? Hasta ahora, y hasta el día de hoy, es la nacionalidad de la élite. Así que, lo mires como lo mires, es así. Ahora queda claro por qué algunas religiones han frenado el desarrollo tecnológico y la ciencia. Sí. Bueno, digamos honestamente que fue precisamente este pueblo el que creó las religiones. Las formó. ¿Por qué? Porque lo sabían así. Se les enseñó así. Y este conocimiento sigue existiendo hasta ahora. Es que las condiciones eran así. ¿Verdad? ¿Cómo consiguieron salir de esas condiciones 6.000 años después? Muy sencillo. En cuanto se crearon las condiciones necesarias, todo es muy sencillo, de hecho. Ya sabes, cuando tuvieron la posibilidad de salir de noche, por así decirlo. Al salir, pudieron tener contacto con ciertas personas. Naturalmente, eran mucho más inteligentes que nadie. Es comprensible que podrían contar los mayores secretos, los que la gente no conocía. La tentación. La debilitación de la humanidad. Bueno, además, debilitación de la latiara, que crearon las condiciones generales. Esto llevó a que hace apenas 6.000 años salieran a la luz. ¿Y qué vimos inmediatamente? Vimos enseguida la formación de las estructuras sacerdotales. Vimos lo que los aspexianos estaban creando. Pero, sabes, de nuevo, si es bueno o malo, etc. Aquí no se puede culpar a nadie. ¿Por qué? Porque vivían en esas condiciones. Lo percibieron como natural. No conocían otra cosa, por supuesto. No conocían otra cosa, efectivamente. Y utilizaron sus conocimientos para lo que sabían, en lo que creían y hacían lo que sabían hacer. Bueno, en realidad sí, son los que crearon nuestro mundo moderno, el formato consumista. Pero simplemente no conocían lo contrario. Esa es la cuestión. Y ellos mismos, posteriormente, formaron otras religiones. Las modificaban según ese orden. No hay otra forma de decirlo. Eso es cierto. Pero, por otro lado, gracias a ellos, la humanidad sigue existiendo hoy en día, incluso en el formato de consumo. Sí, tenemos guerras todo el tiempo. Pero es una de las formas de formato de consumo. Pero seguimos vivos. Cuando nuestra espiritualidad desapareció y el formato de consumo vino a nosotros, y lo apoyamos, lo adoptamos. ¿No es así? Confirmamos nuestra elección, sí. Confirmamos nuestra elección. Empezamos a vivir en él. ¿Qué ha despertado en nosotros? ¿Qué comenzó a dominar en nosotros? El animal. El animal más común. Y, naturalmente, nos habríamos matado hace mucho tiempo. Pero no lo hicimos, ¿verdad? ¿Por qué no lo hicimos? Una simple pregunta. Porque, si miramos en la historia y rastreamos, siempre y en todas partes, al lado de los gobernantes, estuvieron las personas más inteligentes de la época, los que realmente hicieron la historia. Bueno, para ser sinceros, ¿verdad? Es decir, fueron capaces durante 6.000 años, en principio, de organizar. Y mantener el poder. Y mantener el poder. Malo en eso. ¿Y quién de nosotros no está modificado genéticamente? Todos los grupos étnicos que existen hoy en día, excepto solo un pequeño, muy pequeño grupo de personas que todavía se preservaron, digamos, son... casi todos nosotros. Estamos modificados genéticamente. Es decir, hay muy poco del gen puro que viene de los atlantes. Así que, de hecho, en el marco de la conciencia, en el marco del sistema, por supuesto, hay mucho. Puntos de división. Sí. Los divisores, sí. Los puntos divisores. Pero lo que nos une a todos es lo más importante. El alma humana. El alma. Somos seres con alma. Todos somos... Todos somos iguales. Sí. No somos otra cosa que una familia como persona. Nada más. Pero cada uno de nosotros tiene esa cosa que es el alma. y este código divino, digamos, nos une a todos, amigos. Y eso es lo mejor que puede haber. Y cada uno de nosotros tiene la sed y el deseo de unirse, de crear otro mundo, un mundo correcto, honesto, sin mentiras, sin malicia, sin suciedad. Una sociedad creativa o, mejor aún, una sociedad ideal. Porque todos estamos aspirando a una sociedad ideal. Ya sabes, para repetir fractalmente, como en el mundo espiritual, así debe ser aquí, donde una persona es hermana de otra persona. Y no una bestia, por desgracia, como es ahora. Y todos tienen una necesidad, pero no podemos cumplirlo. ¿Por qué? Porque está la conciencia que duda de todo, que critica todo, que nos señala y separa de todo. ¿Por qué? Porque somos materiales. Es animal, es temporal, por lo tanto, no puede comprender la eternidad. Y si no puede entender, entonces se niega a sí misma. ¿Verdad? Y también todo el mundo está dotado de talentos. Y estos talentos, de hecho, no deben ser lo que nos separa, lo que es la condición para la dominación de nosotros. Por supuesto. Y tenemos que servir con estos talentos para el bien de la sociedad, para el bien del egregor común y para el bien de cada uno. Cierto. Si pusiéramos todos nuestros talentos, todo lo que nos convierte en seres humanos, en una sola cesta, ¿se imaginan cómo sería el mundo? ¿Qué hay de malo en eso? Sí. Si ponemos toda nuestra atención en la prosperidad de nuestro mundo y en el desarrollo espiritual de cada uno. El desarrollo espiritual es para aquellos que aspiran a Dios. Bueno, al menos para el desarrollo de nuestro mundo, para hacer el mundo mejor, para que sea seguro al menos para nuestros hijos, si no para nosotros mismos. la conciencia sigue interfiriendo. Pero podemos hacerlo, amigos. ¿No es así? Podemos crear estas condiciones, sí. Podemos. Por supuesto que podemos. ¿Y qué se necesita para ellos, de hecho? Solo un poco. Dejar de ser animales. Dejar de separar a alguien, de acusar a alguien de algo. Dejar de buscar a alguien a quien culpar de por qué nuestro mundo es como es. Y afrontar la verdad. Nuestro mundo es como es porque nosotros lo somos, amigos míos. ¿No es así? Si cambiamos, todo cambia. Pero si cada uno de nosotros cambia. Y ver en la otra persona ante todo a un ser humano. Y valorará su atención, lo cuidará, lo dirigirá a lo que es necesario, a un objetivo común, a la unidad, para realmente crear ese mundo. Y no en todas las mencionadas discordias, conflictos. Y divisiones. Divisiones, todo eso. Así que tenemos que apreciar la atención, amigos míos. ¿Verdad? Sí. Y cuidarse unos a otros. Y eso es lo principal. Si no nos cuidamos unos a otros, será lo mismo de siempre. Será lo que está ocurriendo ahora. Cuando no nos escuchamos, cuando no nos cuidamos. Así es como el mundo cae hacia el umbral ante el que todos estamos. Pero podemos evitarlo. Y para ello necesitamos, como dijo Shana, poner nuestra atención donde se necesita. pongamos nuestra atención en el amor por el otro, en el respeto mutuo. ¿Cierto? Sí. Y en la prosperidad de nuestro mundo. Así que, amigos, empecemos al menos a amarnos. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Shana. Muchas gracias a usted. Gracias a ustedes por el hecho de que tenemos una oportunidad todavía. Gracias. Muchas gracias a Igor Mikhailovich por dar tan preciosas compresiones y que nos hacen a todos libres. y es una felicidad increíble vivir en estos tiempos ahora, hoy, con personas tan hermosas a nuestro lado. Gracias por el hecho de que nos tenemos los unos a los otros. Creo que nos espera un gran futuro por delante. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!